¡Bravísimos! Sí, hemos cambiado de set, el sol está saliendo, veo una cancha de fútbol, veo un set de noticias, cualquier cosa podrá pasar aquí en esta entrevista, porque el que manda es el invitado. ¡Ay, Dios mío! Oiga, pero la cancha quedó chévere, se quedó armadita. Es espectacular, ¿eh? Sí, lo verdad es que este par de tronquitos ya... No, ya... ...alturas. No sé si vemos un espectáculo bochornoso. Sí, 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 es una vergüenza, sí. Del anonimato al desprestigio. ¡Pero directo! Nos quedamos con el saludito de tu prima. Ángela María, sí. De Maruchis, que te describe como un hombre completo, al igual que tu hermana también, y tu mamá, y todo el mundo que está muy cercano a ti, que eres un hombre completamente entregado, muy sincero, muy noble, que tienes... Eso es muy de tu abuelo. Te sorprendiste muchísimo. Sí, 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 el abuelo. El abuelo era un ser humano maravilloso, un ejemplo de todo. Sí, sobre todo que ellos... Hablo del abuelo y la abuela, ellos eran como el polo de unión de todos nosotros. Y ya se fueron hace rato, pero lo siguen siendo. O sea, cuando los valores que le inculcan a uno son tan profundos, pues ellos mismos siguen siendo parte como de esa raíz. Yo pienso que eso es fundamental. Y gracias a Dios se lo hemos podido irradiar a los pelados, a los de la generación que viene. Claro. Que eso es lo más importante. Que lo que decíamos hace un rato aquí con Ramón de Subiría y a Abelardo Forero. Y con Abelardo Forero, sí. Me navide. Decíamos que las cosas han cambiado, pero yo creo que los valores no. Es decir, muchas cosas pueden cambiar. Esto no, esto ya no existe. Ahora existe esto. Pero el valor es uno solo. El valor de la familia, el valor del respeto. Y hay un valor que para mí es fundamental. Es el de no olvidar de dónde viene uno. Es el de no olvidar de dónde viene uno. Claro. Porque si uno olvida de dónde viene, el totazo que se da es duro. Sí, muy duro. Eso yo pienso que es claro. Y no podemos renunciar y decir, no, es que las cosas cambiaron. Y ya, eso hay que, no, debemos luchar nosotros por agarrar a estas nuevas generaciones y llevarla por un camino, un camino parecido al que nuestros ancestros, nuestros abuelos nos indicaron de respeto, de sencillez, de no olvidar las raíces. De asumir roles como el que asumió Juan Roberto cuando nace Viviana, te cambia la vida y te cambia la expresión. Porque dices, no, en ti, cuando está papá, yo tengo que ser un poco el que guía a esta mujer, mujer, que también está inclinada por el periodismo, pasaron muchas cosas ahí en tu vida. Sí, lo de Viviana fue un tema de esas diosidencias, circunstancias de la vida. Llegó a la vida cuando yo tenía, llegó a la familia cuando yo tenía 17 años. Es más, en el edificio donde vivíamos pensaban que era que yo había metido la pata y mi mamá me estaba agarrando la espalda. ¿Ah, sí? Dice que, claro, claro. Y yo, sí, pobre muchacho, y ayudándole. Y yo decía, no, pues bueno, pero yo creo que todos muchos lo creen. Porque, pues, asumimos ese rol y sí, fue un rol al comienzo, pues, exótico, pero nos cambió la vida. ¿Por qué exótico? ¿Cómo fueron sus primeros meses de vida? No, pues, imagínate, Mónica, uno adolescente, yo estaba ya en la universidad, pues, adolescente no, ya, sí, 17 años. Yo estaba en la, 16, 17 años, estaba en la universidad en pleno, en plena ebullición de todo tipo, de la vida. Y que llegue una peladita, pues, mis amigos me miraban y me decían, ¿y eso de dónde salió? ¿Eso qué hacía ahí? ¿Cómo le dices a ella? ¿Cómo le dices de cariño? Eh, Viviana, no, yo le digo Viviana, yo le mamo mucho gallo. Yo le hago bullying, lo confieso. ¿Sí? Sí, yo le hago mucho bullying, pero es un bullying que yo le digo a usted la forma. No hay nada que forme más que bullying. Sí, sí. Pues, vamos a ver qué tanto forma ese bullying, porque la hemos traído hasta aquí. Y aquí está, que entre Viviana en este momento. Me la ve. Viviana, bienvenida, bravísimo. Pero miren qué belleza es. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿No le dices más? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ay, Dios mío. Bueno, nos quedamos... Una amiga. Una amiga más. Una amiga más. Bienvenida, bravísima. Nos quedamos en un punto álgido de esta amena charla, de esta conversación y es que te hacía mucho bullying o todavía te lo hace. ¿Cómo qué te dice? ¿Con qué te molesta? No, pues, son cosas como de cariño, es su forma de expresarme, que me quiere mucho. Exacto, sí. Pero es un bullying chévere. Sí, eso es sabio lo que es. No es agresivo. Sí, 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 sí. ¿Influyó tu hermano en esa inquietud también periodística de comunicar? Claro. ¿Esa herencia que de pronto te ha dejado? Sí, total, yo desde muy chiquita siempre lo vi estudiando, su periodismo siempre, sus partidos de fútbol, madrugando. Yo casi no lo veía porque pues él estaba, entraba a las 5 de la mañana y llegaba tardísimo o los viajes que lo mandaban, entonces no, sí, claro, pero sí me inspiró totalmente, pero hubo un momento en que yo decidí irme más como por la producción. Sí, ok. Entonces estoy de producción, televisión. Viviana, nos contaron que cuando eras más niña, eras un poquito imprudente, sobre todo con las chicas, con las amigas que llegaban a la casa a visitar a Juan Tobero. Bueno, sigue siendo canzona, pero ya, ese es el búlil, ese es el búlil, el te metía bajo la cama. No, no, no. Sí, te presentaba, ¿qué es lo que hacías para espantarle a esas muchachitas que llegaban a visitarlo? Pues sí, yo todavía a veces soy muy canzona con él, pero cuando él tenía amigas y eso sí, como que no los dejaba solos, era encima de él. Era muy prudente, era una prudencia a toda prueba. Yo a veces decía ella. ¿De un discreto? No, 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 prudentísima. ¿Qué decías? Comentarios como, por ejemplo, Juan, esta no es la de ayer. Esta no es la de ayer. Se me puso el pelo. Le cambiaba el nombre. Sí, sí, sí. ¿No te gustaba ninguna? No, no, es que no me gustaba, sino que yo era muy pegada a él. Se lo vas a también. Sí, como muy, además como a veces mi mamá estaba ocupada o algo así, él era el que me cuidaba. Sí, que eso fue, digamos, eso que dice Viviana es clave, porque, claro, cuando Viviana llega, digamos, mi mamá trabajaba mucho y prácticamente yo era el que estaba al frente de la de la crianza, entre copillas, de doña a doña. Pero entonces hicimos una relación de una complicidad enorme, pero esa complicidad a veces se le iba a la mano por lo que le digo. Entonces, me tocaba llevármela con mis amigos. No le digo, mis amigos me decían... Dios mío, que encarte, y esa cosa que... ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Daleo? No pregunte, no pregunte, es una larga historia. Pero ella tiene que ir conmigo. Tiene que ir conmigo, porque yo la puedo dejar botada. Pero además de eso era, claro, entonces se crió en un mundo de pelados ya grandes, claro, contemporáneos míos, 17, 18, 19 años, que es una edad muy complicada, porque uno está en plan de, sí, pues de estudiar, de amigas, de salir a rumbear, a jugar fútbol. Entonces, a ella le tocaba patearse todo eso. Entonces, al comienzo fue una crianza bastante sui generis, en ese sentido, e imprudente con las amigas. Imagino eso. Me tocaba matarla. Ay, no. ¿Te le perdiste una vez? Sí. ¿Qué pasó ahí? En un parque de diversiones. ¿Qué siente un papá, si sea un papá adoptivo, putativo, no sé, el hermano mayor, qué siente un ser humano cuando de repente está por ahí en un sitio y no está la niña, no está piquiña, no está piquiña? No, no, eso fue... Me hizo piqui. Eso fue horrible, uy, porque además era así con unas trenzas, si era como para una película de horror. No, no, no. Piqui Ana, habríamos que poner, no vivían así, no piqui Ana. Piqui Ana. No, se me perdió en el parque Salipre, pero le estoy hablando que tenía, ¿qué, dos años? No, como cuatro. Como cuatro añitos. Y yo estaba con una novia. La novia la llevamos. Ya se entiende todo. No, entonces, yo sí vi las trencitas ahí y había una fila de niños chiquitos y era para un tren. Era un carrusel, que la entrada era por un lado y la salida por otro. Claro, entonces yo vi que la sentaron y yo veía el caballito, no, era un tren, Viviana, era un tren porque usted hizo adelante, que usted bajó a otro niño y se sentó en el tren. ¿Lo bajó? Sí, lo bajó, se sentó en el tren y yo sí veía la vuelta del tren y yo pues con el ocupado. Ah, está de lo tuyo. Está de lo mío, no. Y entonces yo miraba y veía a la niña y dije, ella debe salir por acá, se supone. A la como cuarta vuelta, yo estoy volteo y veo a otro niño, entonces yo digo, no está. Entonces dije, la cambiaron, debe ser, pero por aquí no salió, por aquí no salió y hizo gente hasta un solo ojo. Y yo, mierda, y claro, cuando alguien se le pierde a usted, a usted todos se le parecen. ¿No le pasa nada? Sí, sí, sí. Yo miraba, duró pérdida como dos horas, como dos horas. No, yo, yo les confieso, yo decía, me van a matar en la, me van a matar. Me van a matar, mi mamá, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Que yo dije, me voy a vivir a donde, algo, ¿qué hago? Me van a echar. Qué susto tan de rato. ¿Y cómo apareciste? No, la policía, porque yo me fui a la administración del parque y me dijeron, pero una niña así con trencitas, un vestidito azul, yo, Dios mío, se perdió, me van a matar. Y por el altavoz. Por el altavoz. Por el altavoz. Y una niña, no sé qué, entonces creo que fue alguien de la policía. La vio y dijo, usted no sé qué, y la llevaron y ya. Pero el susto. Ay, Dios mío. No, 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 no. Si usted lleva aquí 20 años. No, 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 no. Imagínese que no le pase nunca, eso que Fabrizio. No, no, Dios no ampare a uno. Dios no ampare a uno. Dios no ampare a uno, que se le pierda un poco. Viviana fue creciendo y ya las cosas empezaron a cambiar un poco y se volvieron un poco más con pinches, ya le alcahueteaba las fiestas a ella, las salidas. ¿Cómo fue ese proceso, esa transición de ella, de la niñez a la preadolescencia, adolescencia? Pues yo creo que ha sido más como de, más que de complicidad, yo creo que un poco lo que hablábamos hace un rato, de confianza y de valores. Es decir, sí, uno puede alcahuetear, pero más allá de eso es decirle, mire, usted ya aprendió lo que tenía que aprender, qué es lo bueno, qué es lo malo, y no solo de mí. Pues creo que el que menos aprendió fue de mí. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No hagas lo que yo hice y verás cómo le va a ir. Eso también es aprendizado. Sí, de mí no ha aprendido, aprendió de mi mamá, que obviamente pues sí, mi mamá trabajando, pero mi mamá es el bastión, como la raíz, digo yo siempre lo mismo, mis tíos, mis abuelos, es decir, aprendió lo que digo yo, lo importante que hay que aprender en la vida, ya de más para adelante, el pase que le dan a uno para la vida es ese. Y después hágale. Y hágale usted, usted tiene que ver por dónde coge. Entonces yo creo que ha sido, fue un poco, Mónica, un poco eso, de entender eso, y yo creo que funcionó, funcionó porque pues es una buena persona, es un buen ser humano, que para mí es más importante que sea un profesional de X o Y disciplina. Yo lo que siempre le decía en el tema profesional es, haga lo que le guste, lo que le apasione, yo creo que eso es la esencia de uno de sentirse vivo, de hacer lo que a uno le gusta, y si lo que a uno le gusta es, yo qué voy a saber, soldar tubería, pues buenísimo. Lo vuelva a ser duro, lo que sea, si le gusta montar en bicicleta, hágalo. Cuando me dijo, mire, acabó la carrera, y me dijo, me quiero ir a estudiar a Argentina, le dije, váyase, sí, pero no tengo plata, algo miramos y hacemos, pero más allá de eso es hacerlo, es hacerlo, es atreverse, yo pienso que eso es la clave de la vida. Viviana, ha vivido todo el proceso de Juan Roberto, desde que estaba en la universidad, verlo ahora en la posición que está, viéndolo a los ojos con una mirada sencilla, con una mirada transparente, ¿cómo lo ves tú, más allá de la hermana, sino de la espectadora que dice, el director de ese noticiero, el hombre de poder, el hombre que está ahí codiándose con todo el mundo, ¿cómo lo ves tú desde tu óptica? Para mí Juan Roberto siempre ha sido mi mentor. O sea, alguna vez escuché una frase que dijo mi sobrino, que dijo que tal vez para él no hay nadie mejor que Juan Roberto, y para mí también lo es. O sea, yo admiro mucho a Juan en todo lo que hace, me he peleado muchas veces también por defenderlo. Por comentarios feos que hacen en redes sociales. Sí, las redes sociales, comentarios que... pero siempre a mí nadie me va a cambiar el concepto que tengo de él, o sea, como persona que es solidario, me ha apoyado en todo, sé que me quiere muchísimo, además porque Juan Roberto no solamente ha sido mi hermano, ha sido como mi papá. Entonces, eso es muy importante. Y como profesional, sí, mi mentor. No creo que llegue a ser como él, porque me fui por otro lado, por la producción. Pero él maneja las cosas tan bien que, o sea, es muy profesional. No encuentro como la palabra, para decirlo, que es muy íntegro para mí.